Música 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 un saludo ahora le plus importante les linges sales se lavent en familia Vualama ese sopanaki Aye bakite ko zalabongo E lo konatenir na maloba nae A lo bi aye ko se justifiye te Se sa Ya on a lo bi nae bandeli L'humilité presède la gloire L'orgay presède la chit Nde kwasengi pardon Y nfote avoue et ta moche pardonne Aza nde kona biso Eza probleme leka ki na komunote To la ki sa kibino videu Y a ba erer nae a sa la ki Egalma tan wwasengi pardon To ye ko prezante ba pardon ya kyodo Na komunote kongolez mou bimba Vuala o to enge to l'obango an Komantare ezate O yo kin denge ye mou ko alo bi Merci boku Le pliz important partaje votre emisyon Eza pardon ya mouninga yaya Tinda pardon na epe partout Ba tutu ba ye bak ya sengi pardon yaya Mouto a zanga ba erer azate Eza ba erer Me o e sengi li to retenir na kat Yaya keba na bi filma filma Oye salame li kyodo Oyo zwa mayele salame la yote Po ya sali erer Biso tuto zomeni Biso tuto boaki di banga Me yo su go sali fort E ko ma panayote Donc merci boku moutou na mouta Zwa mayele Le plus important partajez votre emisyon Emei commentez ko salabiya Eza la ki yabino Emble serviteur L'homme de bonne foi Zala bronchi Ba emisyon za kouya Ciao